Que locura he cometido Si a tus padres no me quieren Si es que amarte es un pecado Nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo Más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos De tus palabras de amor Deberías comprenderme Y entender mi pensamiento Que en ningún lugar del mundo Volveré a encontrar amor Uno así como el que siento Desde que estoy a tu lado Que es tan grande y tan sincero Que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclama amor Y libertad Deberías comprenderme Y entender mi pensamiento Que en ningún lugar del mundo Que en ningún lugar del mundo Volveré a encontrar amor Uno así como el que siento Desde que estoy a tu lado Que es tan grande y tan sincero Que no hay comparación Amor, amor No me abandones No me abandones Te rogaré Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Tu juventud Y tu inocencia Reclama amor Reclama amor Y libertad Y libertad Estás sentada Que en nenhum lugar del mundo Que se siente Te rogaré Gracias.